Oye, ¿te pondrías un chip? No, ni loco me va a morir un chip, mi loco, ¿no? ¿Y si te pueden saltar las cuarentenas? Ah, va. ¿Y si te puedes reunir con amigos, fiestas masivas, conciertos? Si puedes volver a tu vida normal. ¡Se cambió de opinión! Y eso, yo tengo una voluntad. ¿Y qué habrá talla? ¿Y dónde consigo el chip? Tenemos otra muy buena noticia. A pesar del desaliento de la población por la poca efectividad de la inyección y la posibilidad de tener que inocularse cada seis meses, surge una gran solución. Pero, pero, ¿cómo cada seis meses? Ah, que me olvidé de contarte, pero en nuestro último estudio dicen que el efecto de las inyecciones duraría seis meses, aprox. ¡Oye, y justo ahora se lo logró el chip! ¡Qué casualidad! No, si es una casualidad, si es bárbara. No, una coincidencia. Tremenda. De la vida. Un grupo de científicos del Pentágono que trabaja dentro de una unidad secreta establecida en la Guerra Fría. Crearon un microchip que puede detectar la presencia del bicho antes de presentar síntomas. El dispositivo se inserta debajo de la piel y su finalidad es prevenir los contagios. ¡No, pero la marca me va a quedar súper fea! No, si la marca no se ve, va por dentro. ¿Cómo por dentro? Debajo de la piel. ¿En el cuerpo? Integral. Ah, entonces me quedo tranquilo. Yo pensé que iba a ser más invasivo. Desde el Ministerio de Defensa de Estados Unidos se adelantaron a los escépticos y a los que desconfían de las autoridades. Ante la posible desconfianza que pueda generar que el gobierno le implante a la ciudadanía, un microchip creado por militares, los funcionarios dijeron que el Pentágono no busca arrastrar los movimientos de quienes tengan el chip y aseguraron que era totalmente seguro. Ah, menos mal que dijeron que es seguro, yo estaba poniéndome como conspiranoico. No, si menos mal que tenemos a los científicos del Departamento de Defensa del País más poderosos de la historia trabajando por la seguridad y el bien de la humanidad. Oye, pero de verdad el argumento de ello es decir que es seguro. Pero míralo tú mismo. Y si lo dicen... Tendrá que ser verdad. Y sí, claro. Lógico. Siempre ha sido así. Desde chiquitito. Con este microchip se puede detectar si la persona está contagiada en menos de 5 minutos. Según señaló Matt Hepburn, médico de enfermedades infecciosas del Ejército de Estados Unidos y coronel en retiro del Ejército, recibes una señal cuando se detectan alteraciones que podrían estar generadas por el bicho y puedes realizarte un examen de sangre en el mismo lugar. Hepburn agregó que es como una luz de revisar el motor. Pero la comparación, ¿qué hace si no somos máquinas? Se desubicó un poco. Igual es como el sonido del microondas cuando está lista la comida. Digo, como el del ascensor cuando te avisa que te pasa a tener peso. O el del impresor cuando se le acabó la tinta. Yo puedo pedir que el mío diga como el computador. ¿Cómo eso? Se ha detectado una amenaza. Estos descubrimientos de científicos militares salen a la luz en medio de la controversia mundial acerca de la eficacia de la inyección contra el bicho y sus posibles consecuencias negativas. Por eso el llamado es a estar positivos, porque aunque las inyecciones no hayan funcionado como se creía, tenemos una nueva solución. Será hasta una próxima ocasión. Hasta pronto. Corte. Estamos. Jefe, ¿y cuándo empezará el chip? Como en 3-5 años con la próxima pandemia. Para el 2030 seguro. ¿Cómo? En la próxima la gente solo va a querer ponérselo antes de estar dos años encerrado entero de nuevo. En todo caso, ¿eh? Pero todo pasa por algo. Las cosas del destino. Pero es para mejor. Sí, para mejor. ¿Tú crees? Sí. ¿Y usted cree?